Hola chicos del canal de Chocopay, yo soy Taiso y bienvenidos a otra reacción del canal. Pues vengo a ver el comeback japonés de Monsta. Tengo mucho hype porque es Monsta, obviamente, pero estoy un poco choc porque no está Yuhon en este comeback. Solo hay cinco de ellos y entonces es como que... Pero bueno, da igual, es Monsta, o sea, es Monsta. La canción se titula Wish on the Same Sky y tiene pinta de que es balada, no sé por qué, me da esa sensación. Así que bueno, positivo, la verdad, positivo, bien, que sea balada. Así que nada, vamos a verlo, ¿no? Pues vamos allá con Monsta X Wish on the Same Sky. Uno, dos, tres. ¿Veis? Tiene pinta de ser balada. ¿Qué es eso? Qué bonito. La mejor partida de la canción, obviamente. Qué bonito. No. La mejor partida de la canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me encanta? Me parece que es algo nervioso Es un príncipe con esas ropas Es decir, es Jung No, no, no No, no, no No, no, no Es que es bueno pero así No No Es que es un príncipe Es que es No 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 Qué bonito Me encanta, qué bonito, tío, eh Y tiene cadenas y cuero, pero no es nada agresivo, tío Es súper bonito O sea, esto es precioso Es súper, súper bonito el vídeo y la canción y todo Realmente, por ejemplo, entre la canción de Monsta y esta Me gusta más esta, o sea, musicalmente La de Monsta es súper bonita Pero esta me ha gustado muchísimo Y el MV es precioso El MV, o sea Y la coreo Y es eso, o sea Normalmente cuando ves cadenas, cuerdas, cuero Y tal en los MVs Es de una manera agresiva Sexy y tal Y esto para nada ha sido así Ha sido súper bonito Me ha gustado un montón este MV O sea, muchísimo Mucho Y la canción también, la canción me ha gustado un montón también Y, o sea, Mingao al principio Me lo explica alguien O sea Y luego me han puesto ahí a Mingao Jungan, Mingao O sea, el dual No puk, no puk Me ha gustado mucho los dos comebacks Más el de Seventeen que el de Monsta Hay que decirlo todo O sea, Monsta es mi grupo ultimate Pero en estas dos canciones La canción de Seventeen y el vídeo de Seventeen Me han parecido preciosas O sea Me ha encantado Me ha encantado Monsta también Me ha gustado mucho Ya os he dicho antes Que no es de mis baladas No está el top de mis baladas de Monsta Eso que Monsta tampoco es un grupo Que sea súper baladón Y tal Y de los comebacks japoneses O sea, me gustan más El resto de comebacks japoneses Que ha hecho Monsta Que este Pero una balada de Monsta A mí ya siempre me gana O sea, para mí una balada de Monsta Ya yo feliz Pero eso Entre las dos Me quedo con Seventeen En esta canción Y en el Envy O sea Me ha parecido precioso Es que los dos me han parecido preciosos Y súper soft Y súper bonicos Y claro La de Monsta me ha llegado ahí Porque ha venido la sorpresa esa De Yujon Y así como ¿What? Y me ha quedado así Pero no sé Me han gustado mucho Las dos canciones No sé vosotros ¿Qué opinaros? ¿Cuál os ha gustado más? O sea A mí me han gustado las dos Pero obviamente Siempre hay una que te gusta más O sea Ahí Y mira Pues esta vez Así la de Seventeen ¿A vosotros qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál os ha gustado más? Nada, pues eso Que no lo dejéis en comentarios Dadle like, suscribiros Y activad la campanita Para que os avise Cuando suba vídeo Que espero que este esté subido pronto Y no tarde mil años En subirlo Pues eso Chao Pescaos 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 Pescaos